Gracias a Dios acompañó el día y lo más importante es que la pelota ya está rodando, que es el objetivo nuestro de todos los días. Uno trabaja en la previa muchísimo con este encuentro, con muchísimo acompañamiento, pero creo que fue uno de los encuentros donde los padres más se sumaron. Y me da miedo por ahí ponerme a agradecer a uno, uno por uno, porque seguramente me voy a olvidar, pero son un montón de papás que estuvieron hace varios días preparando esto y bueno, todo sea para sus hijos, para que sean felices acá dentro del campo de juego. Y hablando también con la gente, el hecho de que digan, no sé si ya te lo han dicho personalmente, pero el hecho de que manifiesten, de que están conformes, de que están cómodos, de que siempre hay buena atención, evidentemente eso marca la pauta que se va trabajando bien. Sí, sí, sí. Bueno, uno tiene bastante experiencia ya en encuentros, ha ido a muchos. A mí esta es la manera que me gusta que me reciban, así que es lo que yo trato de hacer para hacer a los demás. Entonces, la comodidad de la familia es todo, porque una familia que se va contenta y cómoda quiere decir que en el próximo encuentro lo va a acompañar a su hijo, ya sea de Unión o de otro club. Entonces, nada, irse mal de un encuentro de fútbol, la verdad que no es bueno para ninguno, ni para el club que es el anfitrión, ni para los papás que nos vienen a visitar. Así que, nada, trabajamos para que todo salga bien y bueno, desde ya muy agradecido. Hablo de los clubes que habían comprometido su presencia, ¿están todos? No, los chicos de San Martín de Savera no pudieron venir, el profe tuvo un problema personal, falleció la mamá y bueno, más que entendible que no estén acá, esto es una fiesta y bueno, no era un momento de fiesta. Pero bueno, nosotros el día 28 de abril, ahora hacemos un encuentro el día domingo, algo inédito, porque nunca lo habíamos hecho un domingo, pero tenemos escuelita que nos vienen a visitar y no les queremos cerrar la puerta, no está la situación para cerrar la puerta a nadie, así que vamos a contarlo ese día. Y después el resto vino, cumplió como debe ser, como también cumple unión con ellos cuando nos invitan. Los chicos de Automoto han venido con todas las categorías, los chicos de La Harmonía, de Bahía Blanca, Huracán de Ingeniero Wild, Racing de Carué. No, la verdad que cinco equipos basta como para poder hacer un encuentro con nenes y donde la cantidad de partidos es fluida y eso es lo que a mí me gusta, que los nenes no tengan mucho tiempo de espera afuera de la cancha. Vos decías al comienzo de la nota, que se han sumado muchos padres y se ve todo el dispositivo tratando de obviamente cubrir todos esos baches que se van generando en un encuentro cuando se llena de chicos, hay mucha demanda, hay gente para atender. Está bueno el hecho de que cada uno cumpla su rol. Sí, esto, como te lo dije antes, los papás son muy importantes porque hacen del motor de la organización de la escuelita. Entonces la cantina cada vez tiene mejores atenciones debido a las experiencias que vamos teniendo de encuentro a encuentro, a los años que ya tenemos en esto. Ya tenemos gente que en principio yo hacía el sonido directamente, ya tenemos gente que se dedica directamente al sonido, que se dedica a conseguir el sonido. Bueno, nada, un montón de situaciones que hacen que a uno lo alivien y que realmente hacen que cada día y cada año que pasa yo disfrute un poco más de los encuentros porque uno en la organización a veces se pierde esto del minuto a minuto del encuentro pero en son de que salga todo bien. Pero la verdad que año a año voy disfrutándolo más y bueno, esperemos que el día de mañana el sustituto que venga de mí tenga todo armado como para que Unión siga haciendo este tipo de encuentros. Pablo, vos decías el 28 de abril, bueno, son dos encuentros en un mes, lo cual también es exigente, desgasta, pero bueno, obviamente siempre pensando en los chicos. Sí, yo lo que les comenté a los papás es que nosotros partimos estos encuentros para que no se hagan muy masivos y que a los nenes realmente les significa muchísimo más en cuanto al aprendizaje, en cuanto a lo que es nuestro punto de vista que es el fútbol en sí, partirlo porque de nada sirve tener acá nueve equipos, todos esperando afuera, jugando cuatro equipos adentro de cancha y cinco afuera. La verdad que no dan los números como para que los nenes tengan un encuentro deportivo significativo. Después, si queremos recaudar, traemos 20 equipos, pero no es la idea. La idea es que todos estemos trabajando cómodos, de que las familias estén cómodos como cuando iniciamos la charla y bueno, nada, este predio hace que tengamos esa posibilidad de poner cinco equipos ahora y quizás cuatro el otro fin de semana y hacer que nuestros nenes jueguen hoy en día sus cinco partidos que les prometimos a cada uno de los equipos. Pablo, con respecto al encuentro del 28, ¿ya hay equipos confirmados o aún no? Sí, tenemos la armonía, no, perdón, el Fuga de Bahía Blanca, tenemos a Patio Recreativo de Bahía, los chicos de Saavedra y Unión de Pigüé, que está por confirmar, pero seguramente lo vamos a tener acá y con nosotros vamos a hacer cinco equipos. Pablo, muchas gracias y bueno, felicitaciones por el trabajo. No, gracias por venir y te vuelvo a repetir, muchas gracias a los papás, que son los que realmente se pusieron al hombro este encuentro y realmente me enorgullece tener este grupo de papás que tengo.